Lo que el chayote te da, el chayote te lo quita, se le acaba completamente el amor, murió la flor, se le fue todo el chayote de las manos al pobre diablo de Leon Krause, ya se dieron cuenta en Univision que eso de andar atacando a base de pura politiquería y de pura fantochería no lleva absolutamente nada bueno y le tocó a este pobre payaso que ahora le dieran las gracias, así poco a poco van a ir cayendo todos pueblo organizado, tenemos que seguir sin bajar la guardia. Miren nada más los cambios que ya estamos provocando, se siente y se ve en el aire, el cambio ya está aquí y aún a pesar de ellos nada lo va a evitar, los vamos a seguir corriendo de nuestra vida pública a punta de puro, estarlos ignorando de puro, mandarlos al cuerno y ojo mucho ojo que tenemos esta lucha definitiva el año que entra porque los vamos a acabar de meter a todos al tambo con el plan C. Bienvenidos amigos mi nombre es Emil González, estamos en esta emisión especial del charro político, los invito a dejarle su manita arriba a mi amiga Juncal Solano, se los pido de todo corazón ya que eso nos ayuda a que esta información se esparza por todo México. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Primero un poco de contexto, quiero que veamos el nivel, el nivel de fascismo, el nivel de descaro, el nivel de muerto de hambre que tienen que tener todos estos payasos. No se nos olvide como este señor pues ahí anduvo nada más del ambiscón de los poderosos, nada más del ambiscón de todos estos payasos que quieren ver caer a nuestra patria sí o sí, pues allí tratando de mostrar pues una cara que no corresponde absolutamente nada a Acapulco, nada más aprovechándose del dolor ajeno para ver si sacan unos cuantos votos los muy descarados desgraciados sinvergüenzas. León Krause, historia de la comunidad de los coyotes que salió a la carretera a implorar ayuda, ayuda que se está dando, ayuda que se está entregando al por mayor porque por primera vez en la historia se está aplicando el plan DN3 como se debe de aplicar. Y miren nada más a lo que se prestaba toda esta fantochería y toda esta payasada. Aquí tenemos esta cuenta que pues es bastante fiel andar diciendo puras necedades a favor del PRIAN. El presidente, la gobernadora de Guerrero y la alcaldesa de Acapulco están rebasados por su ineptitud. Según este payaso no donen a la 4T. Miren nada más el tamaño de necedades que se aventaban todos por culpa de payasos como estos que nada más andan viendo a qué se prestan nomás de a gratis. Pero se le acabó la fiesta tal y como les digo. Debido a los bajos ratings de la televisora Univisión corre a León Krause tras más de 10 años en la empresa. León empezó como periodista deportivo pero tras su rotundo fracaso su papá Enrique Krause convenció a su amigo y compañero de la fraternidad Judy en Miami, Jaim Chaban dueño de Univisión para que le diera trabajo. Pues a mí sinceramente sí me da gusto que todos estos fantoches se vayan completamente a la basura y al basurero de la historia. Aquí tenemos a uno de muchos de todos esos opinólogos que antes nos decían qué pensar, que antes nos decían qué teníamos que opinar, qué es lo que estaba bien, qué es lo que estaba mal. Tanta corrupción que había en nuestro país y que todavía estamos luchando contra ella. Y estos payasos nos tenían acostumbrados a que ese era el pan de cada día. Nos tenían acostumbrados a que eso era normal pero miren nada más en qué acaba todo por servirse acaba y lo que el chayote te da, el chayote también te lo quita. Miren nada más la pobre cara de mentecato que tiene este pobre señor. Un reporte al investigar sobre la entrevista de Univisión a Trump me reveló que hubo varios despidos incluido León Krause. Porque ahorita vamos a ver cuál es supuestamente esta razón oficial por la que corren a este mentecato porque lo vamos a desglosar y vamos a analizar cómo es que pues cómo es que es pura fantochería, es pura mentira toda esta pantalla que se están queriendo aventar para disimular que corrieron a León Krause por diferencias editoriales. Cuando todo el mundo sabe, cuando todo el mundo es plenamente consciente, hermanos paisanos que me están viendo, digan ustedes si ven Univisión a esa bola de fantoches que se la pasan atacando a la 4T, un día sí y otro también y cómo le seguimos dando toda la lección. Estos payasos saben que se están quedando sin rating y tienen que empezar a emprender sus respectivos cambios editoriales para que no se los termine de cargar el payaso. Si de por sí esta fusión con Televisa no les funcionó para absolutamente nada y aquí tenemos el comunicado de este payaso de León Krause. Muy queridos amigos, agradezco profundamente todos los mensajes tan afectuosos que he recibido en las últimas horas. Dentro de poco publicaré un comunicado sobre mi futuro profesional y ojalá que se quede en la basura y ojalá que nadie lo contrate porque en serio da un montón de coraje ver a todos estos mentecatos. Nada más buscando la forma, nada más buscando el chayote para seguir atacando a la 4T e insisto, yéndose en contra de nuestros intereses soberanos. Vamos a ver nada más cuáles son las razones oficiales, entre comillas, de que se haya ido este payaso. Aún no están claros los motivos, aquí está diciendo esta redacción y tampoco lo especifica la declaración de Televisa Univisión. De manera extraoficial te podemos contar que aún le quedaría poco más de un año de contrato, por lo cual no se trata de que haya finalizado. Simplemente le dijeron, te me vas completamente a la tiznada, le dieron su tradicional patada en el trasero. ¿Y qué tenemos aquí? Rumores de pasillo, lo que nos quieren empezar a vender como la razón oficial. Dentro de los newsrooms de Newsport apuntan a que tendría que ver con el artículo de The Washington Post, que ahorita vamos a analizar también, sobre la entrevista que le realizó Enrique Acedo a Donald Trump, en donde se le vio más amigable a la hora de las preguntas, de lo que siempre ha sido la línea en el pasado de Univisión. Pues ya sabemos que estos payasos, pues lo que hacen es tratar de formar una narrativa que más o menos les convenga a sus intereses, y en este caso, pues es atacar a este otro también payaso fantoche de Donald Trump, con el recordado cuestionamiento de Jorge Ramos. Pues aquí recordemos cómo Jorge Ramos, inclusive me lo corrieron, pobrecito, me lo corren de todos lados, y que se vuelva a parar en nuestro país para que vea cómo le va. El título del artículo dice, Univisión, el gigante de las noticias en español, cambia su enfoque hacia Trump. ¿Y qué es lo que tenemos aquí? Pues básicamente, pues básicamente le dieron supuestamente esta patada en el trasero, porque se atrevió a hacer un artículo que va en contra de Univisión. Básicamente, pues este es el argumento que como este señor trabaja en el Washington Post, y como The Washington Post puso este reportaje, pues básicamente por eso lo corrieron. Digan ustedes si esto tiene algún sentido, vamos a analizar un poco a fondo qué es lo que se está diciendo aquí. The Washington Post reportó que Donald Trump recibió a tres ejecutivos de Univisión en Mar-a-Lago durante una hora donde conversaron, entre otras cosas, sobre cómo le está yendo entre los votantes latinos en las encuestas iniciales de la elección general. Jared Kushner, yerno de Trump y amigo de uno de los ejecutivos, ayudó a organizar la entrevista y también estuvo presente en la sala, según varias personas familiarizadas con el evento. Todo lo que tienes que hacer es mirar a los propietarios de Univisión. Son personas emprendedoras increíbles y les caigo bien, respondió Trump a la pregunta sobre los votantes latinos. La reversión sorprendió a los demócratas, quienes están preparando una gran campaña publicitaria para retratar a Trump como hostil a los intereses latinos y algunos periodistas dentro de Univisión, quienes creen que la semana pasada se demostró la influencia de sus nuevos jefes corporativos. Más o menos así se la aventó este artículo yéndose en contra este asunto de demócratas y republicanos como se las gastan en Estados Unidos. Si bien sabemos nosotros, pueblo de México, ustedes, paisanos, hermanos que nos están viendo en este momento, no me dejaran mentir, esa payasada no es más que un fregado. Prían nada más que estos pobres payasos están bien entrampados en esta situación porque pues allí sí nada más hay dos partidos y no tienen de absolutamente ni otra. Es como si tuviéramos nada más pan y nada más PRI y allí como Dios nos dé a entender que votemos a tanto mentecato. Y pues este es básicamente el asunto, pues Donald Trump está queriendo posicionarse entre los votantes latinos, lo que le haría destacarse entre todos los otros precandidatos republicanos que se la pasan diciendo un día sí y otro también como plataforma de campaña que nos tienen que intervenir de manera violenta para solucionar todas estas payasadas que se traen con su tráfico de estupefacientes. Que bien que no se hagan la que la Virgen les habla, bien que no se hagan priandejos, todos sabemos perfectamente, pues para empezar, que la mayoría de la cochinada que les llega no llega por parte de nosotros. Ya está demostradísimo que viene de parte de China, ya está demostradísimo que la mayoría entra por Canadá, pero allí los tenemos a los pobres mentecatos haciendo campaña a base de pura politiquería. Insisto, puro PRIAN, puro del mismito discurso, nada más para ver quién saca más raja política. Así está este asunto, esta es la razón oficial, pero pura madre, pueblo organizado, nosotros ya nos la sabemos. Hicimos que lo corrieran y así, a base de indiferencia, a base de dejar de seguir a tanto chayotero fantoche, es como inclusive ya los estamos dejando en la quiebra. Estas acciones de Televisa históricamente bajas, TV Azteca al borde de la quiebra, tenemos que seguirle echando ganitas, tenemos que seguir compartiendo todas estas informaciones con nuestros amigos, familiares, vecinos, para que los terminemos de echar a la basura, para que se terminen de largar tocos de nuestra vida pública. Y por fin, tengamos este y por fin tengamos todo este contenido que tanto nos merecemos en las benditas redes sociales. Espero que les haya gustado esta información amigos, no se olviden de dejarle la manita arriba a mi amiga Funcal Solano, se los pido de todo corazón, ya que eso le ayuda a llegar a todo México y muchas gracias por llegar a esta parte del video, son los que más nos motivan a todos a seguir haciendo todo nuestro contenido. Nos vemos, hasta la próxima.